El video que verán a continuación fue hecho por recomendación de Surf Carlos, espero que lo disfruten. Cuando hablamos de referentes de la pelota venezolana durante el siglo XX, la figura de Pedro Febles aparece de forma nítida en los recuerdos de los aficionados vinotinto. No solo por su labor en los terrenos de juego defendiendo los escudos de equipos históricos como Deportivo Italia, Atlético San Cristóbal y por supuesto de la selección nacional, sino también por lo que significó para la formación de jóvenes futbolistas en su etapa como entrenador de categorías menores. Nacido en Tenerife en el año 1958, Febles inició su andar futbolístico en el equipo de futbolito de la Casa Canaria en Caracas. Fue en el 5 contra 5 que Pedro adquirió sus grandes atributos como lo eran la capacidad de superar con facilidad el mano a mano o un tiro potente desde cualquier posición. Sin embargo, luego el grande se pasaría al fútbol de campo donde siguió cosechando elogios y sobre todo goles en las infantiles del Santo Tomás de Aquino y posteriormente como juvenil en el equipo del Elche que disputaba por aquel entonces el afamado torneo ibérico en el país. Durante su andar como profesional, el cual inició con escasos 19 años en el Deportivo Italia, luego de que Luis Mendoza lo convenciera de fichar por el club Azzurro, el apellido Febles resonaría por todo el país luego de un comienzo ejemplar, debutando con doblete en la victoria 3-2 ante el Canarias. Al año siguiente el potente delantero pasaría a defender al Galicia, donde conquistó una Copa Venezuela y logró convertirse en uno de los mejores jugadores venezolanos de aquel momento. Su facultad goleadora resultaba arrolladora, lo que provocó que Atlético San Cristóbal adquiriera sus servicios para afrontar la Copa Libertadores. Edición histórica para el país ya que aquel equipo tachirense alcanzó la instancia de cuartos de final repleto de figuras entre las que destacaban nombres como los de Carlos Maldonado. El legado de Febles en San Cristóbal fue legendario. No obstante, se marcharía como figura tras tres años para arribar a las filas de otro equipo del estado, el Unión Atlético Táchira, hoy en día conocido como el Deportivo Táchira. Fue durante esta etapa que Pedro marcaría el famoso gol para darle la victoria a los aurinegros ante un independiente de Avellaneda, que era de los equipos más fuertes del continente 3-2, en una gesta histórica por Copa Libertadores. Finalmente, Febles acabó su carrera con Marítimos en el año 1989, pero nunca se alejó de los terrenos de juego. El canario entrenaba equipos menores desde que tenía apenas 20 años de edad, y una vez anunciado su retiro como jugador, pudo dedicarse de lleno a su pasión. La formación de jóvenes futbolistas. Llegó a dirigir de forma profesional, de hecho dirigió al Caracas con el que ganó una estrella en el año 1995, y también trabajó en medios de comunicación deportivos durante varios años. Pedro Febles fue de las grandes figuras de la Vinotinto durante los años 80s. Con ella disputó 25 partidos desde 1979 hasta 1989, marcando 5 goles. Fue llamado por primera vez con la Sub-20 para disputar el Torneo Juventud de América, jugado en Valencia en el año 77, de donde salieron figuras como un joven Diego Armando Maradona. Allí Febles conoció a Manuel Plasencia, un entrenador que marcaría posteriormente su carrera como jugador y como técnico. Fue además nuevamente llamado por Plasencia, esta vez para disputar los primeros Juegos Olímpicos de la Escuadra Criolla en la edición de 1980 en Moscú. Por último, Febles presume de tres participaciones en Copa América en el 79, 83 y 89, y de tres eliminatorias mundialistas en las ediciones de España 82, México 86 e Italia 90. Adelantado a su época, impulsó el fútbol local con sus grandes actuaciones en torneos internacionales y dejó una huella imborrable en el fútbol formativo venezolano. Las anécdotas sobre su persona dentro y fuera de las canchas son innumerables, y lo convirtieron de a poco en una figura imposible de olvidar. Como siempre dejaré en los créditos los portales de donde he recopilado la información si gustan profundizar un poco más sobre Pedro Febles. Si les ha gustado el video, pueden dejar su like y suscribirse al canal para más contenido sobre fútbol venezolano. Este video inaugura una nueva sección en el canal donde hablaremos de distintas leyendas del balompié nacional. Así que me pueden sugerir en los comentarios de qué otro jugador, técnico o dirigente les gustaría que habláramos en el futuro. O si tienen algún otro tema al cual les gustaría que tratáramos, también lo pueden comentar y será como siempre tomado en cuenta. Nos puedes seguir en Instagram como arroba redwine.oficial para el mejor contenido gráfico, en nuestro canal sobre fútbol internacional como redwineworld, y en mi Twitter personal el cual trataré de reactivarlo de a poco como arroba iamsurdo piso20. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo video de Redwine. Redwine 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 Gracias por ver el video.